Capítulo 27, comenzamos con Taranji vistiéndose para el último día. Va a ser la batalla final, van a tener que combatir contra los trolls rebeldes del mordisco de la viuda por el destino de Zandalar. Y a ver qué sucede. Entonces, está vistiéndose bastante triste porque dice, bueno, la horda no ha venido al final, se va preparando con la mente en lo peor y dice, bueno, marcharemos hacia la necrópolis a plantar a Icara por última vez. De repente aparece Zral y es que tanto Zral como Vaine como Talisra se han teletransportado a Zundalar y están allí con unos pocos contingentes de la horda. Hay unos guerreros orcos, hay unos chamanes tauren y hay unos arqueros neonacidos de la noche. Noche Eterna, perdón. Y, bueno, pues están ahí básicamente, empiezan a hablar, menos mal que has venido, no sé qué. Y finalmente, pues, les teletransporta Talisra hacia Nazmir. Y nos dicen también que es bastante posible, pues, bueno, van a plantar cara en la necrópolis, que es un buen campo de batalla porque está todo como bastante abierto, hay pocos sitios en los que esconderse. Y ante la duda de si Nazanos y el resto huyen por mar, dicen que Gazlowe y Lord de Marterón están con los navíos, están con buques de la horda, flanqueándoles para cortarles la retirada. Capítulo 28, estamos en el punto de vista de la otra facción, están Nazanos reunidos con todo el mundo, con Tayo, con Apari, con Syra, con una serie de trolls que están, bueno, están llegando a la necrópolis y ahí ven, pues, que hay bastantes devotos y hay gente, pues, que son sacerdotes de la necrópolis, son sacerdotes de Bombsandí. Entonces lo que quieren hacer es invocar a Loha y cogen a los trolls que están por ahí, pues los cogen como de rehenes y empiezan a amenazar con matarlos para invocar para que aparezca Bombsandí, ¿no? En plan, o vienes o acabamos con ellos. Y entre ellos, pues, hay una niña y empiezan a amenazar con matarla, ¿no? Entonces la lugarteniente de Apari, que la hemos mencionado antes, que se llamaba Tayo, parece que no está muy de acuerdo con estos métodos y coge y se marcha, ¿vale? Se huye de donde están todos. Y al final acaba apareciendo Bombsandí cuando van a hacerle daño a la niña y Bombsandí, pues, les dice que están acabados, que ahora viene su reina con unos grandes ejércitos. Nos encontramos bajo el punto de vista de la horda, que llega cerca de la necrópolis y ven que está ya siendo asediada por el mordisco de la viuda y empiezan a acercarse poco a poco. Se encuentran con una troll, Zandalari, que les dice que se llama Tayo y que servía a Apari, pero que ya no está de acuerdo con lo que hace, ¿no? Que es la chica que hemos visto que huía previamente. Como digo, vemos al resto del mordisco de la viuda, Asira ya, Nazanos, por ahí. Y ellos son conscientes de que va a estar todo esto lleno de trampas, todo el acceso. Entonces lo que hacen es utilizar una serie de cacharros de Galiwix para atravesarlos, es decir, hay como un puente y empiezan a soltar como unas bolitas que hacen que exploten todas las bombas y finalmente pueden acercarse. Se acercan a la necrópolis y empieza el combate, empieza una batalla bastante, bastante tocha, todo el mundo dándose de leches. Y hay tres peleas como principales. Está la pelea con Syra, que va a tener a varios héroes de la horda como entretenidos un rato, porque lucha con dos gujas y es bastante poderosa. Está también Apari, que Apari la verdad que no dura mucho y acaba siendo derrotada. Muere en manos de Talanji, hablando con ella, así que más o menos como que le da la paz, pero Apari no la termina de perdonar. Pero bueno, les dicen como que estarás bien con Womsandy. Porque al fin y al cabo sabemos que Womsandy está salvando las almas de los trolls de ir a las fauces. Así que en ese aspecto algo bueno que le va a pasar a Apari es eso. Y el otro punto, en la otra parte del capítulo, ya es un poquito más el combate con Syra y la persecución de Nazanos. Syra aguanta muchísimo, pero la acaban derrotando y la encarcelan. Y acaban haciéndole pillote también a Nazanos, que no consigue asesinar a Womsandy. Básicamente Nazanos no tiene ninguna manera de escapar. Está encerrado, rodeado por todas las fuerzas de la horda. Y de repente coge un vial y grita, mi reina, mi señora. Grita eso. Y aparecen unas fuerzas oscuras que le agarran. Recordad un poquito la escena final de... Bueno, la escena final del combate de Maggora entre Barok y Sylvanas. Que Sylvanas utiliza como una magia extraña, oscura. Pues es la misma magia. Vale, dicen que esa magia que ven le recuerda al Maggora aquel. Es la misma magia. Y de repente, pues, Nazanos desaparece. Así que el outcome un poco de la batalla es que derrotan al mordisco de la viuda. A Pari es asesinada. Y finalmente Syra es derrotada. Pero Nazanos se escapa. En el siguiente capítulo estamos en el punto de vista de Matthias Schau, que llega navegando desde Ventormenta. Al contrario de lo que pudimos pensar, no se ha escapado, sino que le han dejado libre. ¿Vale? Le han dejado libre con la condición de que entregue un regalo a la alianza junto a un mensaje. Vale, entonces llega al puerto de Ventormenta y están allí, pues, los líderes de la alianza que hemos ido encontrando. Se alegran muchísimo de verles. Le mete un mega abrazo a Flynn, viento propicio. Y dice, pues, que le echen un vistazo al regalo que traen, ¿no? Entonces ven que es un prisionero. Le quitan como un saco que le estaba cubriendo la cabeza y se revela que es Syra, ¿no? Y le dicen que va con una misiva. Que la misiva es de Zeral pidiéndoles, pues, que le entreguen a Syra, a Tirande y a los elfos de la noche. Que les digan que no es lo que les prometieron, porque al fin y al cabo les prometieron la cabeza de Sylvanas. Pero que es como un primer paso, como un... empezar a ir en la buena dirección, ¿no? Y ahí está este capítulo. El siguiente capítulo estamos bajo el punto de vista de Tirande, que llega a Vendormenta. Y está, pues, en la prisión, ¿no? Va acompañada de Mayer, va acompañada de Sandris, ¿vale? Y llegan a la prisión y efectivamente ven que está ahí Syra. Y, bueno, pues, empiezan a discutir. Pues, Syra diciendo que la luna le abandonó a ella, que los elfos le abandonaron. Que no tienen ningún motivo para darle lecciones a ella. Y Sandris intenta como defender a Syra diciendo que es una criatura que está destruida, que no hace falta acabar con ella. Mayer como que no está tan de acuerdo. Y llega de repente Tirande y le corta la cabeza a Syra. Y, básicamente, que dice que tiene como misericordia por una cosa derrotada. Así que vemos ahí a Tirande siendo un poco bestia. Pero, bueno, en fin, esto es lo que acaba sucediendo con ella, ¿no? Estamos ahora en Dazara Lord, que están hablando varios personajes de la Horda. Han estado festejando la victoria sobre el mordisco de la viuda. Y Talisra le dice a Taranji que no tarde en ir a Orgrimmar, que debe ocupar su asiento. Pero, en plan, se dice buen rollo, no como obligándole. Nos encontramos también a Zekan, que está cubridísimo de vendas. Dicen que, ¿cómo os puedo recompensar? Dice Talanji. Y Zekan le dice, con un beso. Pero, bueno, han, básicamente, empacado ya todo y se van a ir para Orgrimmar. Y le dicen a Talanji que cuando esté lista, pues, que se una a la caza, ¿no? A la caza es, básicamente, ir a perseguir a Sylvanas, ¿no? Dicen que Tayo, la chica esta que se ha acabado por unir a Talanji y tal, va a ser la embajadora de los Zandalas, con la Horda. Y que, bueno, pues, que le van a servir, va a servir a Talanji como Zekan sirvió a la Horda. Y que, si no hubiera sido por ella, pues, se hubieran topado con las trampas de Nazanos. Y les habrían hecho polvo. Y hay una niña que se le acerca diciendo, como que, tengo miedo de, vas a estar poseída por Talanji, vamos a servir a los, a los, al Loa de la muerte. Hay por Bonsandir, vamos a servir al Loa de la muerte. Y Zekan, no, hay que servir a todos los Loa por igual, vamos a evitar a todos los Loa para sobrevivir en el futuro. Y al final del capítulo, pues, están hablando Talanji y Bonsandir. Que Bonsandir dice, bueno, pues, has cumplido con tu parte del trato, me has salvado, es hora de que cortemos nuestro vínculo. Y Talanji reflexiona y dice que al final, pues, que se va a quedar con él, que los dos son más fuertes juntos. Y Bonsandir como que le recompensa, mostrándole una visión de Rastakán. Bueno, más que mostrarle una visión, es que invoca al espíritu de Rastakán y pueden hablar. Hablar un poco de que han cometido errores, creo que ambos cometieron errores y que Talanji será valiente por él, ¿no? Bueno, estamos ya con el epílogo, la novela ha terminado, pero, bueno, estamos bajo el punto de vista de Silvanas, por primera vez en toda la novela. Que está, básicamente nos vuelven a, perdón por los básicamente, pero nos vuelven a contar la escena de cinemática de Shadowlands. Es decir, Silvanas está derrotando al rey Leech, le acaba derrotando, dice que el mundo es una prisión. Y que ella será la que nos libere. Esto lo dice porque, aparentemente, está conspirando con una serie de poderes de las tierras de la sombra, que le han manipulado a ella. Y algo que tiene claro Silvanas es que no quiere que la manipulen, ¿vale? Lo que quiere hacer ella es como ser independiente, entonces, está, según ella, ¿vale? O sea, no podemos comprender exactamente qué es lo que está haciendo del todo, pero según ella, está acabando con un sistema injusto que tiene que ver con la muerte. Y está como liberando a la gente de sus cadenas y dice que el carcelero, que parece que es un personaje de Shadowlands, bueno, es un personaje de Shadowlands, está confirmado. Parece que el carcelero también está de acuerdo con ella, también es consciente de este sistema injusto y de que hay que romperlo, de que hay que acabar con él, ¿vale? Entonces aparece Nazanos, le dice que ha fracasado, que Bonsandy vive, y dice Silvanas que Bonsandy es muy, muy, muy peligroso en el reino de la muerte y que esto va a complicar muchísimo, muchísimo más las cosas. Así que le dice, básicamente, que a Nazanos que se vaya, que no le moleste más, que ha fracasado. Y como decimos, pues que el Loa va a ser muy, muy, muy poderoso en las tierras de la sombra. Y dice Nazanos que va a volver a su base de operaciones, que dice que está en Marris Stead, no sé exactamente cómo se decía en español este sitio. Y Silvanas dice que vaya, si quiere, pero que a ella le espera otro camino y que se sumerge con, y se termina sumergiendo con la sombra. Bueno, pues esto ha sido todo, chicos, y chicas, por este resumen. Hay muchísimas cosas que creo que hay que analizar o mirar bien todo lo que ha sucedido. No es como que hayan sucedido una gran cantidad de cosas, más como puntos concretos, información y personajes que se nos han presentado. Pero yo desde luego diría que esta es una de las mejores novelas de entre expansiones que he leído. No a nivel de calidad de novelas, que bueno, tampoco vamos a pedir la gran cosa, pero sí que poniéndola al lado de la novela de Illidan, poniéndola al lado de la de Crímenes de Guerra, la de Before the Storm. Todas estas, pues sí que me parecen de las mejores, ¿no? Sobre todo porque ha habido muy, muy poquito relleno, que es algo que estuvo muy, muy presente en novelas anteriores y lo cual se ha agradecido. Y nada, a ver, tengo ganas de comentar spoilers y cositas con vosotros en los foros o donde pueda. Igual hago un análisis como resumen, o sea, como comentando puntos clave y tal de la novela. Y quizá también, pues, me pase por los foros y eso, ¿no? A ver qué piensa la gente. Nada más, chicos, muchas gracias por llegar aquí, muchas gracias a todos los que habéis seguido esta serie. Espero que os haya sido de utilidad y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.